Nos encontramos en el municipio de Gauchinango con Edgar Casares Morgado. Edgar, titular de Cerezo, cuéntanos un poco acerca de ese trabajo que está reforzando para la comunidad interna de este centro regional. Hola, buenos días a tu audiencia y sobre todo a ti, que tenía tiempo que no te veía, Marisela. Bueno, estamos trabajando, tenemos ahí el encargo de administrar y llevar la dirección del centro de reinserción social de Gauchinango, pues haciendo nuestro mayor esfuerzo, porque las cosas estén pegadas a derecho, organizar los derechos humanos de los internos, ahora personas privadas de la libertad, y trabajando de acuerdo al mandato de nuestro presidente municipal y obviamente apegados a la legislación penal en todos los sentidos. ¿Cómo se está reforzando este trabajo con el nuevo sistema penal acusatorio y con la Guardia Nacional? Apegados al derecho, Marisela, mira, no tenemos ahí personas privadas de la libertad, del nuevo sistema y del viejo sistema. Entonces, obviamente, de acuerdo de quien se trate, nos damos las facilidades, ¿no? Volvamos ahí a los temas de los jueces, de los diferentes sistemas y comprometidos con el trabajo en favor de los internos. ¿Qué necesitan los gerencios? Obviamente, a la ciudad de Gauchinango le hace falta una inversión importante para mejorar sus instalaciones, ¿no? Son instalaciones muy viejas y hace falta un programa, ¿no? No hay un esquema de meterle lana a la infraestructura de mí, no sé de eso. ¿Cuál es el compromiso que hizo Miguel Barbosa Huerta una vez que tome protesta como gobernador el Estado para los jueces? Pues trae, trae, trae una propuesta importante, lo escuché en sus promesas de campaña y trae un compromiso importante de inversión para mejorar las instalaciones. Invitamos a todos para irse colocando en sus lugares, a los directores de las diversas áreas para que se coloquen en los primeros lugares destinados al público, por favor. Y también a nuestros regidores para que nos acompañen en el presidio. ¿Qué tipo de capacitación se les está otorgando, se les está dando a estos internos? Hay, este, pues tenemos todas las áreas, ¿no?, que exige la ley. Entonces, cada caso en particular tiene sus pláticas de acuerdo a sus esquemas de planes que se les van diseñando, sus planes de actividades. Entonces, no es lo mismo para todos. Nada aquí en específico, tiene un tipo de plan de actividades y va adecuado a su personalidad. Hasta hace algunos años tenían torneos deportivos en el Cerejo, ¿se sigue? Sigue, seguimos con eso, apoyamos el tema de básquetbol, tenemos el tema de fútbol, tenemos un gimnasio donde la gente participa, se ejercita de diferentes maneras, nos sigue, están ahorita haciendo prácticas de motos. ¿Se sigue con los talleres? Los talleres también, tenemos 52 artesanos de, trabajadores de la madera, eh, haciendo diferentes artesanías, bien, bien la gente, estamos bien. ¿Se les daba continuidad a sus estudios? ¿Se sigue con ellos? Estamos apoyando, y hay gente preparándose en todos los sentidos. Aforzándolo, por ahí tenemos varias gentes interesadas, que nos apoyan con libros, que nos apoyan yendo a dar talleres de lectura, y cafés literarios. ¿Y cómo podrían apoyar los familiares de esos internos? Tienen, muchos de ellos tienen visitas, tienen el apoyo de sus familiares, pero también hay muchos que no tienen visitas. Entonces, bueno, ¿de qué manera pueden apoyarlos? Pues, la visita es muy importante, los aporta, los fortalece, y nos ayuda a orientarlos conjuntamente, ¿no? Dirección, familia y gobierno, sociedad, Claro, toda la gente que nos aporte cosas buenas, inclusive las religiones, son muy propositivas. Director, del CERESO de Gopinango, ¿algo más que quieras agregar para concluir la entrevista con el Iparcial de la Sina Nacional? A mí me gustaría que se involucrara un poquito más, físicamente, y tener contacto con la gente. Gracias por ver el video.